Hola que tal amigos, hoy tenemos la CB125F Twister, hicimos el desarrollo del escape STAX2 y STAX3, así que en el video este van a ver esos resultados en el banco de pruebas, espero que lo disfruten, un abrazo. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, hemos terminado con la prueba de hoy, gracias a Gaston que nos facilitó la moto para hacer las pruebas, el nuevo integrante de la familia Paulucci, así que bueno gracias por mirarnos y nos vemos la próxima.